Bueno, pues ya tienen ahí a Ricky Oye, que bien te queda ahí el logo de la radio Radio Radio, eh Ponte postura ahí, que bueno, que bueno Bueno, además te buscas el logo porque sé que Tienes que ir a buscar a la niña, que es una niña, ¿no? Sí, una hermanita mía, una pequeñita Pequeñita, que es hermana Sí, hermanita ¿Cómo se llama? Mireia Bueno, y tu madre también estaba por aquí Es una batalla familiar, no hay duda, eh Desde que ocurrió el accidente, ¿cuánto hace ya? Hace cuatro añitos ya Cuatro añitos ya que sucedió Y desde entonces, pues fíjense ustedes Lo que ha llovido en cuanto a la situación Recuerden ustedes lo de las tapas Se ha conseguido una parte del dinero, me imagino Sí, casi la mitad, más o menos Casi, casi Casi la mitad, pero todavía queda, pues un poquito de camino para llegar ¿Te han aguantado a pesar del tema del parón de lo de la COVID, verdad? Sí, la verdad que sí ¿Qué te dicen allá? No, ellos sabían que eso iba a ser a largo plazo Pero hay gente que, hay un montón de gente que se ha volcado conmigo Y la verdad que sí, granito a granito se ha ido consiguiendo Eventos, carreras, solidarias, todo Muy bien, Enrique, hay que recordar que lamentablemente tuviste un accidente Te explotó algo, ¿verdad? Sí, un volador en la mano Volador en la mano Sí, yo no sé, gran parte de la mano Exacto, y bueno, pues lógicamente te limitó desde el punto de vista Pues de esa mano, pero no de tu vida, ni de tu forma Tú eres un hombre trabajador Un hombre que conduce, a ver, conduce Claro, coño, es manual, es un mecánico, moto también Ustedes se imaginan a este hombre y le mete mano a todo lo que haga falta, ¿no? Pero lógicamente para ti es muy importante también que tu mano, tu brazo especialmente Pues tenga también esa, digamos, vinculación Sí, claro, lo mismo la movilidad que tendría yo con la prótesis que tengo ahora Ahora me limita en varias cosas ¿Y la prótesis te mejoraría? Sí, bastante, ¿verdad? No solamente estamos hablando de temas estéticos, sino temas también funcionales No, el técnico es lo de menos, a mí que sea funcional Así que tú y yo veo que tú no la escondes, así que no eres una persona que la esconde, ni nada, al contrario ¿Para qué me voy a ocultar lo que tengo ya? Sí, ¿verdad? ¿Para qué me voy a ocultar? Además, yo recuerdo que me llamó la atención a mí mucho La primera vez que te conocí aquí en verano Que me dijiste, no, Isidro, eso soy yo Yo soy como soy Es decir, ya yo tengo esto, pues soy eso Yo soy como soy Hay que aceptarse, ¿no? No tengo que ocultar nada Nada, ¿no? A ti le gusta bien, a ti no, bueno, pues mala suerte Yo recuerdo todavía a tu madre con lágrimas en los ojos Diciendo que ella era la que te estaba dando a ti ánimo Digo, no, tú a ella que diga Porque claro que tú decías, más Bueno, ¿qué vamos a hacer? Que venga para adelante Y pasó, pasó ¿Cuántos años tenías cuando te pasó? Oh, 19 19 años, ¿no? Y bueno, de ahí en adelante, como te digo Pues bueno, a la lucha que hemos estado En varios de los eventos que te han realizado Festivales y demás Esto hay que recordar que será el día 2 de julio Sábado Sábado, sí En la mañana, en la Cartaya Una carrera solidaria Donde todo el mundo se puede apuntar Vamos a dar información de todo ello Con tranquilidad, ¿verdad? Sí, claramente Y bueno, pues Todo lo que quieran colaborar con Ricky ahí Pues lo que tienen que hacer es Apuntarse Yo me gustaría Claro, no está ahora aquí Lorenzo Pero desde que pueda lo pillemos Porque no sé si tú sabes No sabes, ¿no? No, que va Bueno, pues nosotros desde aquí Esto es una primera parte Pero sí queríamos decirles Recuerden Vamos a hacer esa publicidad La van a escuchar en la radio Van a ver la entrevista Este, concretamente El sábado, día 2 de julio Desde el primero de la mañana Creo que a partir de las 10 en adelante Me dijo él Pues en la zona de la Cartaya Ya saben que ahí es donde se va a celebrar Que van a colaborar con una muy buena causa Todo el dinero recaudado Que se haga ahí Será para Ricky Que no será la última Y yo quiero desde aquí Bueno, me gustaría que lo hicieras tú también Pero yo también quiero Yo con el corazón en la mano A todas las comisiones de fiesta A todos los colectivos A todas las asociaciones Cofradías De iglesia De lo que sea No se llega La mejor forma de llegar a Dios Es a través del hombre Hay que ayudarnos entre nosotros Y la mejor forma de un colectivo Es decir, contra Pues mira Vamos a echar una mano al hombre Entonces A todas esas comisiones de fiesta ¿Qué le decimos? Ricky Si me podrían ayudar Se los estaría agradecido Completamente toda la vida Bueno, pues ustedes imagínense Que cualquier comisión de fiesta Dice, mira Pues en el programa de fiesta Vamos a poner el festival O el acto O la carrera Lo que sea O yo que sé El bocadillo de chorizo perro Para ayudar a Ricky Para ayudar que ese día Ustedes imagínense el día Cuando él aparezca aquí Con su brazo Su prótesis Biomecánica ¿Era, no? Sí, mecánica O mecánica O que llega ahí Y que diga Pues mire, esto Se lo agradezco a tanta gente Eso será un día de fiesta Que nos vean, ¿no? Así que ya lo saben Día 2 de julio Desde primera hora de la mañana En la zona de la Cartaya En la fiesta en honor A la Virgen del Carmen Que bueno Que todos tenemos que colaborar Y que durante estos días Vamos a seguir hablando Hoy estamos con Ricky Que igual podrá venir de nuevo A recordárselo si quiere Y si no Pues nosotros también lo haremos Ricky Para que todo el mundo Lo pueda ver Y que venga No puede venir Él no quiere Pero claro Necesitamos algunos datos Es que él está por el otro lado Me refiero a Lorenzo Es que no sabemos Algunos datos Lorenzo Pero bueno Igual Bueno Ya lo haremos Después no te preocupes Y ya se lo haremos A conocer ¿De acuerdo? Ricky A ti, a tu madre A toda tu familia Un fuerte abrazo Mucho ánimo Y aquí estamos Como digo Si por algo se justifica Un medio de comunicación Público Que pagamos todos En este caso a los realejeros Es por el uso Que le debemos Y ayudar a nuestros Pues con vecinos Y eso me siento orgulloso De decirlo Realejo 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 Ricky Mucho ánimo ¿De acuerdo? Venga Ya lo saben Día 2 Sábado No me fallen En la cartalla Y ahora Mira Será Gracias.